Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida, entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que ese amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que ese amor crezca más Pa' que ese amor crezca más Pa' que ese amor crezca más She comes and goes and comes and goes like no one cares And I choose out to lose a sound And find a hide on Peachtree Street From mixed drinks to techno beats It's always heavy into everything She comes and goes and comes and goes like no one cares She comes and comes and goes and no one cares She's just living through my past She's always buzzing just like neon, neon She's de la Roma Anderson She comes and goes and goes and goes and on You know they're sick to keiyan